Hola a todos, ustedes están en mi canal donde cuento de mis viajes y bueno ahorita estoy en Ucrania en capital que se llama Kiev y ahorita estoy en un lugar que es un monasterio de cuevas es un lugar muy histórico y en este video les muestro un poco sobre este lugar porque me parece chévere que tiene que conocer cualquier persona que viene por acá así que vamos conmigo para conocer este lugar y no está caro, si no me equivoco cuesta como casi 5 dólares ¡Gracias! Es uno de los santuarios cristianos más grandes de mi país, un hito de la historia y arquitectura debe su nombre a las cuevas donde se asentaron sus primeros habitantes Este monasterio fue fundado en 1051 por el príncipe Yaroslav Vladimirovich, un monje antonio como un monasterio de cuevas, uno de los primeros monasterios de Kievan Rus ¡Gracias! 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 Mínimo por esta vista que pueden ver atrás mío, cuesta para apagar la entrada y subir tan arriba y hacer un poco de ejercicio. Y bueno, no sé qué decir porque no sé mucho de la historia de este lugar, pero en realidad es un lugar hermoso y más que todo la vista que está atrás mío, no sé, me sorprende y es bonito. Les recomiendo a todos venir por acá si a mi vez pasan por la capital de Ucrania. Gracias por ver el video. También aquí ustedes pueden ver algunos hay como museos chiquitos de las cosas antiguas de las iglesias. Y bueno, los que interesan pueden entrar porque hay cosas interesantes antiguas que se puede ver aquí como había antes y todo. ¡Gracias! Durante la Segunda Guerra Mundial en 1941, las tropas soviéticas destruyeron la Catedral Sviato-Ouspensky. El 9 de diciembre de 1995, el presidente de Ucrania, Leonid Kuchma, emitió un decreto sobre la restauración de la Catedral Sviato-Ouspensky. El templo fue reconstruido a toda prisa casi en dos años. Y ahora puedes volver a ver toda la belleza de este lugar muy bonito y maravilloso. Y si van a venir con las chicas acá a las cuevas, tienen que acordar que no les van a dejar entrar sin, no sé cómo se llama esta cosa, en la cabeza. Y también con una faldita. Bueno, si no los tienen, les dan aquí como yo no tenía, me dieron, pero no les van a dejar. ¡Gracias! Y bueno, yo no sé mucho de los ortodoxos, de la iglesia de ortodoxa, pero en verdad eso fue un lugar interesante para conocer un poco de historia, como era antes, un poco de la historia de ortodoxos, las cuevas, aunque no entiendo muy bien por qué se ponen las personas muertas ahí, por qué hay personas que besan, hay esta gente y... Bueno, hay muchas preguntas que tengo en mi cabeza porque en realidad yo no entiendo. Yo respeto todas religiones, pero en verdad no entiendo si hay alguien que me pueda explicar. Sé que soy ucañana, pero aquí no... yo no soy ortodoxa, por eso no entiendo bastantes cosas. Y bueno, espero que les guste, les recomiendo mucho venir a conocer este lugar si van a pasar por aquí. Y escriben en los comentarios qué les pareció interesante o tal vez alguien tiene la respuesta a mi pregunta que hice. Voy a estar agradecida porque de verdad me da mucha curiosidad de este para saber cómo es. Gracias. 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 Gracias.